Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar del vino de arroz, el sake. Aunque no lo creas, la introducción de este video ya podría generar polémica entre los conocedores de esta bebida espirituosa. Comenzando por cómo le nombramos aquí en occidente, si tradujéramos literalmente la palabra sake, veríamos que significa bebida alcohólica, así que si vamos a Japón y pedimos un sake, nos van a decir que especificamos entre cervezas, vino, whisky y un enorme etc. Si quieres pedir la famosa bebida alcohólica japonesa, tienes que pedirla como Nihonshu, que si lo traducimos literalmente significa bebida alcohólica japonesa. También últimamente mucha gente le llama vino de arroz, pero no se le puede nombrar así, ya que el vino solamente es el fermentado del jugo de la uva. El sake o Nihonshu pasa por un proceso muy largo para prepararse, todo comienza con la molienda del arroz, se le dice semai en japonés, y este busca quitar la cáscara del grano y solamente dejar la parte blanca de adentro. Luego continúa el senmai, que es el proceso de lavado del arroz, que se busca quitar todo polvo que quedó de la molienda. Una vez limpio, el arroz es llevado a las ollas para que sea cocido, a este proceso le llaman mushimai. Ahora hay que provocar el crecimiento del koji en el arroz. El koji es una especie de hongo que parasita al arroz cocido, y esto puede sonar que ya todo se echó a perder, pero esto es muy importante. El koji es el que va a dar lugar al moto, que es el agente fermentador del arroz, lo que va a provocar que se convierta en una bebida alcohólica. Este proceso se puede repetir hasta 3 veces para conseguir la cantidad de alcohol que se quiere en la bebida. Este puede tener desde 20 grados hasta 40 grados de alcohol. Luego se envuelve en bultos de tela y se prensa para sacarle todo el líquido y dejar los sólidos afuera. Se le deja reposar al líquido durante 10 días y después de esto se va a filtrar para que ahora sí no quede nada absolutamente de sedimento. Y por último, antes del embotellado, va a pasar por un proceso de pasteurización a 60 grados centígrados. Al sake se le va a clasificar según la molienda de su arroz. Puede ser que sea un arroz apenas que se le retira la cáscara o uno que ha perdido el 70% de su grano original. El sake o nihonshu es sumamente importante para la sociedad japonesa, ya que siempre se utiliza para los ritos shintoístas y para las celebraciones en general. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Ya te sabías estos datos, tenías otros que aportar. Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAKYAPAD. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Matane. Ah, y que hay sake en Tetra Pak. Ah, del sake de la... para hacerlo más barato. Sí, no manches. También hay vino en Tetra Pak, Hugo. También hay vino en Tetra Pak. Bueno, pero con popote... ¿No has visto sake con... no vino? Que te lo den con... ¿Con popote? Pues deberían. Pues deberían. Así como si fueran hechitas de un cuarto. Es que yo creo que porque como ahí en Japón sí es legal beber en la calle, pues a lo mejor es como pues para darle un uso práctico. Oye, ¿y la escena esa donde una doncella tiene que... no sé, doncella, bueno, una chica virgen tiene que escupir sake en una no sé qué y ponerlo en... El kami... Ay, ¿cómo era? Este... Kamiguchi sake. Pues sí, es una... Supongo que es la forma más antigua de hacer sake, pero pues... ¿Y se... O sea, ¿y te tomas eso? Sí, pues se fermenta igual. ¿Con babitas de virgen? Yo... Si nos ponemos especiales... ¿Sabes cuál es el proceso de generar cualquier licor? Para poner cualquier cosa de hacer un licor, técnicamente la estás echando a perder. Sí, sí, sí. Le estás poniendo hongos y parásitos. Pero una vez son hongos de... ¿Dónde salen esos hongos? Ajá, es que ese es el punto que quieres llegar. Pues esos hongos dependen del productor. Algunos son hongos industriales que tal cual los generan en el laboratorio para echarlos en... En caja Petri. Exactamente. Hay otro... Me acuerdo que una vez vi un especial sobre el sake que literal lo que hacían era que el... Donde están los... Los tambos, el techo se podía quitar. Para que naturalmente el bosque como que echara lo que tenía que echar ahí. Y de ahí fermentar. Y lavaba de alguien. No, obviamente tenía que ser virgen, ¿verdad? No, sigue siendo natural.